Hay recuerdos que no borro el tiempo Y ojalá al mismo tiempo nos vuelva a encontrar Le pido al cielo, me cumple el deseo Quiero volver a verte pa' ver si se nos da Salí pa' la calle con todo mi coro Con todas mis amigas nos fuimos a engañar Salí pa' la calle, no supe ni cómo Pero estabas ahí y me comenzaste a hablar No es casualidad, topamos otra vez Todo en esta vida tiene su porqué Tú no me olvidaste ni yo te olvidé Hay que repetirlo ahora y no después No es casualidad, empiezalo a creer Parece que lo nuestro jamás se fue Tú no me olvidaste ni yo te olvidé Hay que repetirlo ahora y no después No esperaba encontrarte que ahora Pa' besarte no veo la hora Quisiste superarme con otra pero por mi siempre pregunto a tu cora Y si te vas yo voy contigo hasta donde estés Estando solos tú y yo no vamos a otro nivel Siento que todo flota Yo te subo y me subo la nota Tus ojos no pierden el toque o no logran prender Es que tú me tienes loquita loca Y sé que tú estás igual Lo que tuvimos no se puede superar No es casualidad, topamos otra vez Todo en esta vida tiene su porqué Tú no me olvidaste ni yo te olvidé Hay que repetirlo ahora y no después No es casualidad, empiezalo a creer Parece que lo nuestro jamás se fue Tú no me olvidaste ni yo te olvidé Hay que repetirlo ahora y no después Hay recuerdos que no borro el tiempo Y ojalá al mismo tiempo nos vuelva a encontrar Le pido al cielo, me cumple el deseo Quiero volver a verte pa' ver si se nos da Salí pa' la calle con todo mi coro Con todas mis amigas nos fuimos a engañar Salí pa' la calle, no supe ni cómo Pero estabas ahí y me comenzaste a hablar No es casualidad, topamos otra vez Todo en esta vida tiene su porqué Tú no me olvidaste ni yo te olvidé Hay que repetirlo ahora y no después No es casualidad, empiezalo a creer Parece que lo nuestro jamás se fue Tú no me olvidaste ni yo te olvidé Hay que repetirlo ahora y no después No es casualidad, empiezalo a creer No es casualidad, empiezalo a creerlo ahora y no después